Los Ángeles, California, 1965. Año en el que la cultura psicodélica se adueñaría del rock and roll y tomaría posesión de la escena musical. Bandas como Jefferson Airplane, Grateful Dead, Pink Floyd y The Doors tomarían las riendas de la música para así continuar con el legado y la esencia musical del rock and roll. Así que hoy, en honor a ello, revisitaremos la discografía de una de estas bandas encargadas de hacernos volar con cada una de sus composiciones. The Doors es el disco homónimo y debut publicado en el año de 1967, considerado como uno de los mejores discos de todo su repertorio y como uno de los mejores discos debut de toda la historia. Llegaría el mismo año que el famoso sergento pimienta de los Beatles, ambos con toques hacia lo psicodélico. Sin embargo, mientras los Beatles se inclinaron más hacia un lado claro y luminoso sobre la humanidad, The Doors con este disco nos mostraba el lado oscuro de la luna, un sonido subterráneo con arreglos de blues que de la mano de melodías espaciosas lograban capturar una parte desconocida en la escena del rock. O por lo menos lo era dentro de sus composiciones. Sexo, la muerte y ponerse hasta el cielo fueron las bases y fundamentos para la creación de uno de los mejores discos de la historia. El segundo disco sería lanzado a finales del 67 y seguiría el mismo linaje de su predecesor. Misma psicodelia y mismas líricas intelectuales de la mano de Gene Morrison. Las piezas más destacables de este disco serían My Eyes Have Seen You, Strange Days y Love Me Two Times, ya que estas contaban con el mismo potencial comercial que Light My Fire del disco pasado. Canciones con elementos y música potente que a su vez lograban aclimatarse para crear la melodía perfecta. Si bien el disco contaba con excelentes temas, había un sentimiento de la banda, específicamente de Morrison, sobre algo faltante. Algo que curiosamente no tenía nada relacionado con lo musical, y por suerte para Gene fue sencillo de identificarlo, y hasta cierto punto natural. Pues en esta versión de Los Doors se nota a un Gene Morrison más teatral y hasta cierto punto más sensual sobre el escenario. Esto sin duda ayudó a la agrupación a consolidarse a partir de ese momento como uno de los mejores shows a presenciar de toda la escena musical. El tercer disco de Los Doors, titulado Waiting for the Sun, llegaría en el año de 1968. Este, sería el primero en lograr alcanzar el puesto número uno en ventas gracias a su sencillo Hello, I Love You, que por su cuenta lograría posicionarse en el puesto más alto de las listas. Este disco también lograría posicionarse en el puesto número 16 en el Reino Unido, territorio que gracias a bandas locales como Pink Floyd aceptaría de buena forma la nueva onda psicodélica del rock, por lo que el éxito de Los Doors no sería extraño. Hablando del disco, el grupo en general, como en muy pocas ocasiones se le había visto, estaba un tanto flojo. Manzarek, reluciente en la composición, pero un tanto escaso en creatividad. Por su parte, Krieger y Danz Moore dejaron mucho que desear tanto en guitarra como en la batería. Sin embargo, el verdadero problema que se presenta en este disco es sin duda Gene Morrison. Esta banda literal se estructuró para funcionar en torno a él, y es claro que cuando él no está al 100% de sus capacidades, la banda deja de lucir bien. En este disco se puede notar la falta o poca seriedad por parte de Morrison, y esto lo deja claro principalmente en la calidad de su voz. A pesar de todo, el disco contiene buenos temas que de hecho permiten ver lo que esta banda es realmente capaz de hacer. The Soft Parade sería el cuarto disco de estudio de la banda, publicado en el año de 1969. Este nuevo proyecto no tendría la misma recepción y el mismo éxito que sus predecesores. Se dice que esto se debe al notorio cambio musical dentro de las composiciones, y que en lugar de buscar mantenerse sobre el mismo lineamiento, la banda decidió experimentar un nuevo estilo musical. A pesar de ello, lograron mantener ese carácter intelectual que tanto los caracteriza. Esta sería la primera vez que el grupo experimentaría una brutal cantidad de críticas que abarcarían desde la música hasta la propia portada del disco. Comentarios como que Soft Parade representa el claro declive musical y teatral de la banda. Aparentemente, para la crítica y para la audiencia, los dos serán capaces de más, incluso en el arte visual, ya que por su parte, la portada de este disco fue criticada por no aportar nada de vitalidad. Era una portada sin chiste, sin interés, que claramente no comunicaba absolutamente nada. A pesar de ello, hay algunas canciones que mantienen la esencia original de la banda. Por ejemplo, Running Glue, que logra mostrar el lado poético tan aclamado de Morrison a un nivel nunca antes visto. Sin embargo, para muchos, en esta canción fue un tanto excesivo. Morrison Hotel sería el quinto disco de estudio de la banda, lanzado en el año de 1970. El disco pasado, Soft Parade, no fue muy bien recibido. De hecho, fue severamente criticado, por lo que la banda decidió regresar a sus raíces, a la música rock blues que tanto los caracterizaba. Morrison Hotel abre con una poderosa explosión de funk puro y crudo llamado Roadhouse Blues. En esta canción se nota claramente que cada integrante logra desarrollar su papel de manera perfecta, pues en conjunto lograron desarrollar ese rock con toques de ira en el que son tan expertos. En este disco, Morrison, por su parte, consigue mantener su calidad lírica, pero a su vez regresa esa voz que tanto lo caracteriza, con toques tranquilos y relajados que a su vez expresan tanta melancolía. Por una parte, este disco representaba cierto temor y nerviosismo entre la fanaticada, pues a pesar de esperarlo con tantas ansias, era incierto el giro que la banda le daría a este nuevo proyecto. Y si bien no se asimila a sus primeros dos discos, Morrison Hotel lograría darle un enorme respiro a la agrupación, y vaya que lo necesitaba. El sexto disco de estudio sería lanzado en el año de 1971 y llevaría por nombre L.A. Woman. Este lamentablemente sería también el último disco donde participaría Gene Morrison. Este disco tiene como propósito seguir el alineamiento y el mismo estilo de sus mejores trabajos, un fuerte contenido inspirado en lo mejor del blues. En este nuevo proyecto, se puede notar fácilmente que la banda estaba más unida que nunca, pues para muchos este es su mejor trabajo, sí, incluyendo de igual forma su primer disco. Aquí Morrison logra de nueva cuenta tomar la batuta y llevar el nombre del grupo a donde pertenece, pues de alguna forma logra recuperar ese toque tan especial por el que tanto lo conocemos. Con un montón de letras que sin problema representan madurez en su persona. A pesar de su increíble composición lírica, su voz rasposa a causa de sus adicciones fue sin duda un punto por el cual se le criticó. Esta a su vez da la sensación de una muerte inminente, de promesas incumplidas que en el fondo gritaban un adiós desapercibido, pues incluso en la canción homónima de L.A. Woman, Morrison se despidía de su amada ciudad de Los Ángeles para así trasladarse hacia París y no volver nunca más. Other Voices es el séptimo disco de estudio, el cual vería la luz tan solo unos meses después de L.A. Woman. Como ya se había mencionado antes, este sería el primer disco sin la participación del líder y cantante Gene Morrison. Este disco habría sido en parte grabado durante la visita de Morrison a Francia, por lo que su regreso se esperaba pronto, pero como todos sabemos, lamentablemente nunca regresó. Varias de las canciones ya habían sido practicadas incluso antes de su viaje, e incluso Down on the Farm ya habría sido escrita por Morrison para el disco anterior, pero por alguna razón este no quiso incluirla. Tras la lamentable y repentina muerte de Morrison, los tres integrantes restantes de la banda decidieron seguir adelante con el proyecto, apenas tres meses después del fallecimiento de su líder. Por su parte, Manzarek y el guitarrista Krieger ocuparon su lugar en las voces, pero el resultado no fue el mismo. No, simplemente se sentía extraño y más que claro el vacío de Morrison. La respuesta ante este disco fue un tanto modesta, al igual que sus siguientes trabajos, pues era claro que sin Morrison nada sería igual. Es más, muchos en su momento argumentaron que Other Voices nunca debió siquiera haberse grabado. Octavo disco del grupo, publicado en el año de 1972 bajo el nombre de Full Circle. Tras la muerte de Morrison, el trio volvió a juntarse para así sacrificar sus últimas ideas y grabar un nuevo disco. Esta vez, para ese sería el último. Si bien en el disco hay un puñado de recortes indudablemente notables y dispersos por toda la composición, Full Circle quedó plasmado por ser más esporádico y menos centrado que sus trabajos anteriores. En esta ocasión, Manzarek y Krieger volverían a tomar el papel de vocalistas, pero el resultado simplemente dejó mucho que desear. Y por último, An American Prayer sería el noveno y último disco de la legendaria banda The Doors, el cual sería publicado en el año de 1978, seis años tras su separación. Los miembros simplemente se juntaron para grabar la música que acompañaría los poemas de Jim Morrison que habrían sido registrados anteriormente en una sesión de 1970. Las letras contenían partes semi-autobiográficas y a veces contaban con toques proféticos. En esta ocasión, incluso Morrison se tomó la libertad de criticar en sus letras lo que para él sería la vida después de la muerte. Este disco recibió críticas mixtas por parte de todo el mundo y a día de hoy no se logra generar una opinión general sobre él, pues es evidente que existe una amplia división entre los críticos. A pesar de ello, el disco logró un número importante en ventas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias por ver.